¡Hola, hola amiguitos! Qué gusto saludarlos y compartir con ustedes nuestro pan cotidiano para hoy que se titula, Un carro que va al cielo. ¡Listos con la Biblia! Les invito a abrir la Palabra de Dios en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11. ¡Leamos juntos! Y aconteció que yendo ellos, hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Elías y Eliseo trabajaron codo a codo por muchos años. Elías estaba enseñando a Eliseo cómo instruir al pueblo acerca de Dios. Los dos hombres caminaron mucho juntos. Una de las misiones era ayudar a reabrir las escuelas de los profetas. Estas escuelas habían sido organizadas durante los días de Samuel, y su propósito era entrenar a los jóvenes de Israel como futuros líderes. Sus puertas se habían cerrado hace mucho tiempo. La Biblia menciona tres de estas escuelas. Había una en Gilgal, una en Betel, y otra cerca del río Jordán en Jericó. Fue mientras hacía su último recorrido para visitar estas tres escuelas que Dios dijo a Elías que no moriría, sino que sería llevado vivo al cielo. Sin embargo, lo que él no sabía era que Dios también había revelado esto a los estudiantes de las escuelas de Eliseo. Cada vez que llegaban a una escuela, Elías diría al joven que se quedara atrás mientras él continuaba, pero Eliseo había aprendido a quedarse cerca del gran profeta. Después de dejar la última escuela, caminaron hacia el río Jordán. Elías se sacó su manto y lo enrolló. Cuando golpeó bruscamente el agua del río, se partió en dos. Cruzaron sobre el suelo seco. Mientras seguían caminando, Elías le dijo, pídeme lo que quieras que te dé antes de que sea llevado. Ruego que una doble porción de tu espíritu descanse sobre mí, respondió Eliseo. Has pedido algo difícil. Elías no quería decir que algo fuera demasiado difícil para el Señor, sino que no era su trabajo decidir quién iba a recibir el Espíritu de Dios. Prometió a Eliseo que si lo veía cuando era llevado al cielo, su pedido sería concedido. De pronto, un carro de fuego, tirado por dos caballos de fuego, bajó en picada desde el cielo y volvió, se voló entre los dos hombres y Elías fue arrebatado en un torbellino. Mientras él subía, Eliseo lo vio y supo que recibiría una doble porción del Espíritu de Dios. Elías representaba al pueblo de Dios que está vivo cuando Jesús volverá. No pasará mucho tiempo hasta que ellos, los que hayan amado y confiado en Dios, en el Dios de Elías, experimentarán la emoción de subir al cielo, así como Elías lo hizo en un carro de fuego. ¡Guau! ¡Qué linda historia, amiguitos! ¡Qué hermoso es saber que tenemos una esperanza especial! Debemos prepararnos porque Jesús está próximo a volver. Junten sus manitas, cierren sus ojitos para hablar con Dios. Señor y Dios, muchas gracias porque eres bueno. Gracias porque siempre estás pendiente de todas nuestras necesidades. Gracias porque nos regalas un nuevo día. Ayúdanos a vivirlo conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, preciosos amiguitos. Los espero mañana con una nueva historia y no se olviden, no se olviden de compartir estas historias con las personas que no conocen del amor de Dios. Hasta mañana y bendiciones. Amén. 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 Amén.